¡Daf nun Dalet! Que mutaron y tiene discusión Entre Rebimeir y Rebihudah En Shabbat Encontramos que Rebimeir Fala si es sin querer puede aprovechar Puede comer en Shabbat si cocinó Y para Rebihudah También si cocinó Sin querer es prohibido Dice Aguemara Tenemos una contradicción de Rebimeir Contra Rebimeir Mesmo que los dos son asuntos de la Torah ¿Dónde diferenciamos Entre asuntos de la Torah y asuntos de la Banan? Que Rebimeir y Rebihudah Tienen lógicas inversas Y Rebimeir Sustentaba que en asuntos de la Torah Como Bishud en Shabbat No precisa multar Jajamim Porque la persona se cuida En asuntos de la Torah Para no pecar Mesmo sin necesidad De Jajamim multar Ainda más Entonces Vamos a ver la contradicción Temos otro asunto de la Torah Que el Bimeir Siddhis Que se multa A Filu Bishogeg Mesmo sin querer De Tania Anotea Bishabat Alguien que plantó en Shabbat Semear es una de las Merahot Si vamos en la orden En la segunda Está escrito Joresh Y después Zorea Joresh es arar a la tierra Zorea es plantar Semear Coloca una semente dentro de la tierra Si alguien plantó A diferencia de Zorea Y notea Que Zorea es Es una semente Para crecer plantas O verduras Notea Es para crecer un árbol Se llama O verbo Notea Cuando planta Un árbol Si plantó Un árbol En Shabbat No es otra Merahot La verdad es Notea Dice que Marah En Shabbat Que es Toldad De Zorea Es un derivado De la Merahot De Zorea Quien plantó En Shabbat Sin querer Y el Cayem Puede dejar No precisa arrancar Ya que O provecho No es ahora Hasta crecer Demora Y le puede aprovechar Vemezid Y el Aker Masi Plantó De propósito Con intención Sabiendo que El Shabbat El debe arrancar Lo que plantó Dibre Rabi Meir Entonces Vemeir Decreta Sin querer También Por causa De propósito Y el Shabbat Encontramos Que Rabi Meir Permite Esa es nuestra Contradición Rabi Rabi Oda Omer Beshebi'it Mesekiri Ah Hay pulet Certo Tien dos Asuntos En Rabi Meir Primero En Nota Beshegeg Y Cayem Vemezid Dibre Dibre en querer y en plantar en Shabbat no multa. La verdad es que ya tienen contradicción de esa misma barrita que tiene que dar diferencia entre el sur de Shabbat y Shibit. Dicen así, podía preguntar directo que contradice la propia barrita, o sea que la Gemara citó Shabbat antes, ahora cita Shibit para preguntar de Shabbat contra Shibit, que es la misma pregunta. Rebí Udá también tenemos contradicción. ¿Por qué? Rebí Udá, Omer, si plantó en Shibit sin querer, puede dejar el árbol. De propósito, tiene que arrancar. O en Shabbat, si plantó en Shabbat, y como le va a ser en Shabbat, bien me lloró, bien me lloró, bien me lloró. Sin querer, tiene que arrancar. Entonces, también rebí Udá, ¿por qué en Shabbat prohíbe y en Shibit permite? Tienen lógicas inversas. Entonces, los dos tienen contradicción. Rebí Udá, ¿por qué en Shabbat prohíbe y en Shabbat prohíbe y en Shabbat prohíbe? Y también plantaron en Shibit en Shabbat prohíbe y en Shabbat prohíbe y en Shabbat prohíbe y en Shabbat prohíbe. En Shabbat prohíbe y en Shabbat prohíbe, ¿verá Surv Sprúbe y en Shabbat prohíbe y en Shabbat prohíbe, a beern El Shabbat dice que el Shabbat es más grave porque es una prohibición que es notoria. Porque la persona que planta en Shabbat él no es que sé cuándo plantó porque existe alajot que la persona debe contar. Por ejemplo para la horda. Sabemos alajar tres años después de plantar los primeros tres años es prohibido comer las frutas. Eso es llamado horda y al cuarto año tienen que rescatar y comer el Shabbat. Tiene que anotar para calcular cómo estudiamos el maseje de Rosh Hashanah que no es tres años completos. Depende de tu Bishvat. Tiene una contase. Pero todo depende del día que plantó. Entonces certeza si después de tres años de Shabbat él ya come las frutas va a calcular a las personas todas. Oye está comiendo frutas. Quiere decir que plantó en Shabbat en Shabbat y van a aprender a hacer esa averá. A plantar en Shabbat. Un va a copiar de otro. O porque va a ser que es permitido. O porque ve que otro no cuida y también no va a cuidar. Pero las frutas que salen en Shabbat no son plantadas en Shabbat. Ahí puede. Ahí sí. Si plantó en sexto año puede. Aquí estamos hablando de alguien que transguide UNISUR. Sétimo año. Jajami multan de no aproveitar. Entonces él plantó en el séptimo año. No puede aproveitar. Eso cuando plantó de propósito. Si no sabía ahí tiene discusión. Entonces revime ahí y dice. Mesmo sin querer tenemos que multar. Por causa que tenemos una contagio de Shabbat. Y entonces va a aplicar una vista que eso que él pecó. Mesmo nimble Shabbat. Mas alguien plantó en Shabbat. Eso no le va en cuenta. No tiene un malajá para usted contar si plantó en Shabbat o plantó domingo. Entonces nadie va a lembrar. Mesmo después de tres años que va a comer la fruta. Entonces plantó a tres años atrás. Todo bien. Sabe los años que plantó. Manos días de la semana. Entonces no tiene motivo. Es una cosa más oculta. Si es oculta no tiene maritain. La persona no va a aprender de rado. Por eso no multor revimeir a quien planta en Shabbat. Segundo motivo. ¿Cuál es más grave Rabino? ¿Plantar en Shabbat o? ¿Plantar en Shabbat o? Es más grave Rabino? Es más grave. Tiene pena de muerte. Plantar en Shabbat o? Es más grave. Vemos que aquí no depende de la gravedad. Al contrario. Falamos antes que el primero. Si es de la banan. Mucha más ainda. Para que la persona tome más cuidado. Dabar otro. Segundo motivo. Quedamos en Shabbat. En Shabbat o? No en Shabbat o? Arm rejected Israel Es toda una misbah de emuná, que él acredita que va a tener para nacer de Hashem. Entonces, había en la época personas que trasladaban el Shibit, pero el Shabbat todo el mundo cuidaba. Entonces, si el Shabbat ya es una misbah respetada por las personas, consideran a él una avera grave, no necesita hacer cercas a más. Por eso, si cocinó o plantó en Shabbat de propósito, no multaron, Platón si cree, no multaron. Pero el Shibit tiene que multar, mismo sin querer. Porque la persona tiene un hábito de trasladar el Shibit, y ya que va a contar y va a lembrar, como hablamos en el primer motivo, y es un pecado que es paruz, que es abierto, que dice que a personas no toman ese cuidado necesario, hagan multar, mismo Shogay. Pregunta que es Maramayda Barajer. Significa, ¿cuál es la causa que necesitamos un segundo motivo? No es que está explicando, no está preguntando, ¿cuál es el segundo motivo? El segundo motivo lo explicamos, está claro. Pero esa pregunta siempre es, cuando Maramay trae dos motivos, ¿por qué precisaba un segundo? ¿No es suficiente el primero? Así está diciendo, Si usted va a tener una pregunta, que el primero motivo no es suficiente para diferenciar entre Shabat y Shibit. ¿Por qué? Falamos que quien planta Shibit, todo el mundo sabe, por causa de Orla. Pero en Shabat no, a veces sí, él va a saber que fue plantado en Shabat. ¿Cómo? ¿Cómo va a saber que fue plantado en Shabat? Para el contagio de Orla también es importante, mismo que no en Shibit. Él tiene un malajá que 30 días antes de Rosh Hashanah, ya vale como un año, estudiamos en Maseje de Rosh Hashanah, Shaloshim yom vashanah ha-shubshanah. Si él implantó antes de los jodes elul, pasaron 30 días, consideramos un año, y eso completa más dos. Ahí, si ese día, digamos, Lamed de Ab, que 30 días antes de Rosh Hashanah, era Shabat, y él va a ver que después de dos años, ya está comiendo fruta, dos años y un mes está comiendo fruta. Van a preguntar, ¿Cómo va a comer? ¿Ainda no pasaron tres años? Entonces van a falar, ah, debe ser que pasaron 30 días, para pasar 30 días, que dice que fue plantado en Shabat. Está cierto que puede ser que plantó sexta-feira y pasó 31 días, no necesariamente en Shabat. Mas ya que tiene ese cálculo, las personas pesquizan y van a averiguar que, en la verdad, plantó en Shabat. No es una cosa esquecida porque no tiene ninguna consecuencia. La persona sí necesita saber cuándo fue plantado. Entonces, el primer motivo, ahora no existe más. También plantar en Shabat, la persona puede llegar a pesquisar y lembrar, entonces van a aprender a plantar en Shabat. Por eso precisa el segundo motivo, Tashemad, Abar Aher, Neshedu y Selah Shebeid, y no nos quedó en Shabatot. Ahora, la Gemara dice, del viudá, el viudá lo casca. Precisamos responder a la contradicción del viudá. ¿Por qué el viudá en Shabat decreta que no puede aprovechar si alguien plantó o cocinó sin querer en Shabat? No puede comer esa comida. Y en Shabatot se plantó sin querer y le permite aprovechar. Y en Shabatot se plantó sin querer. Que de propósito se multa, sin querer no multamos. ¿Cuál es la prueba que en la época del viudá, en su ciudad, las personas cuidaban de Shabat? De Ud y Amar Lele Haveró, Dayar Bada Yartá. Tiene dos personas discutiendo y brigando o xingando una para otra y falou, Ger Ben Giyoret. Un falou para otro, vos se, Ger, he convertido filio de una convertida. De esa manera es como un desprezo. ¿Está cierto? He convertido a Yehudí, más no es una familia en Meyujeset, una familia que originalmente eran Yehudí. Por otro lado, ¿qué responde otro? Tiene que responder de otra manera más fuerte. Amar Lele. Ana, lo hajle pero de Shabatot que va a estar. E uno como fruta de Shabatot como vosotros. Oye que encontró un elogio para sí mismo. El cuido Shabatot para él y será importante el Shabatot. No falou el cuido Shabat y vos se me halla el Shabat. Entonces, eso es una prueba como respetaban a las personas que vi. Tashema. Ahora, volvamos de nuevo al asunto. si decretamos Shabat si come los rabinos, cuando llegó a 60 años y vivió está garantido que pasó por Kare porque 60 años es el límite. ayer, ya pasó 60, ¿eh? también. Sí, sí. A ver, a ver, a ver, está en la mitad de la vida aún, es joven. Ahora, si come Terumah sin querer o castigo pagar o valor de Terumah y más un quinto. Sí, solo que tengo una aleja especial que él paga para el Kohen, para el Kohen. Él pegó Terumah de un Kohen y comió. Él paga, mas no en dinero, en frutas. Y dice al Torah, Benatán, la Kohen et al Kohdesh. Él paga para Kohen en Kohdesh, mas de dónde batida el Kohdesh. Él paga frutas julin, normalis, y en la hora de pagar viraron Terumah, viraron con Kedushah. Él comió Terumah, él le devuelve frutas y esas frutas van a virar Terumah. Eso que dice la Torah. Ahora, como el Odín cuando ese Israel comió Terumah impura, también no puede comer, Terumah impura, ahí está peor, porque ni el Kohen puede comer. Tiene que quemar. Mas ahí Israel comió Terumah impura. Meshalem julin terim. Alekara en ella misma, ya que él comió sin querer Terumah, él debe pagar frutas julin más puras, no impuras. Como él comió impura, eso. No, era Terumah que se impurificó. Ahora, la pregunta es, ¿por qué pago puro? Voy a pagar de la misma manera que comí. ¿Por qué voy a dar meliado que él tenía? Eso te puedo preguntar. Dice que tiene que pagar frutas puras. No, no paga, no paga, no, no, o cohen puede aproveitar, antes falamos, quemando, él queima como leña y puede aproveitar para cozinhar, entonces, tengo un poco que aproveito. Entonces, vale un valor, mas él paga el valor de frutas normales y puras. Shilem julin temuin, en frutas, eso, en frutas, ¿cierto? Considerando como si fuesen puras. Shilem julin temuin mauh, ¿qué acontece si ese Israel pagó frutas impuras? Frutas julin, pagó palankohen después de comer la terumah impura, mataba impura, ¿valió o no valió? Somjos o mer, amar somjom shungri bimeir, faló somjos en nombre del bimeir, porque el alumno del bimeir, beshogeg, tashlubab tashlumin, depende, si fue sin querer o pagamento, que él pagó julin impuro, y porque no sabía, aquí beshogeg noé, que no, él comió terumah, todos estamos hablando beshogeg que él comió, dice allí, en beshogeg shilem, su pagamento fue sin querer, se lo ayode a gente meim, él no sabía que las frutas estaban impuras, pensó que estaban puras y pagó, después descubrieron que estaban impuras, ahí no ten problema, está valendo y no precisa pagar de nuevo, y esa ficou ahora terumah impura, que va a hablar, perjudicado con él, de cualquier manera, o que yo comí, también terumah impura, ahora él tiene terumah impura, mismo que tenía antes, mas solo porque pagó sin querer, de propósito, sabiendo que está impura, y sabía que alajá era para pagar pura, y pagó impura, no hay pagamento, después se explica que marah, o que pagó, en fin, la Torah valió, entonces ya terumah impura, ya que dio frutas impuras, viraron terumah impuras, lo que debe pagar de nuevo frutas puras, ve hachamim homerim echaze ve hachaze tashlomah tashlomim ve chazer o meshalem chulín teórim para hachamim no ten diferencia sin querer o de propósito, mesmo sin querer o que pagó el pagamento y tiene que pagar de nuevo chulín teórim ve v namba y preguntamos la en y vamos ve mezzid amaya tashlomah tashlomim porque si fue de propósito todo el mundo concorda tanto el bimei como el hachamim que no vale el pagamento si pagó sabiendo que está impura tabo ala verajá ainda tenemos que agradecer el que tabo ala verajá menese verajá porque de ajil minemid de los hazel levi me tomató be camishan le midi de hazel levi tomató el puede argumentar o israel que le está beneficiando al cohen ainda le dice yo que he comido de vos pero impura que para vos no servía ni para comer só para queimar y ahora todo te pagando jolín impuro y un cohen no puedes impurificar más cuando cohen ya está impuro por alguna otra causa puede comer fruta impura no tienes advertencia entonces ainda es mejor que comer pagamento porque no vale te agradece porque tiene que pagar de nuevo jolín te or en ese punto da una observación así que o pagamento que le está dando jolín teme después va virar truma entonces viró la misma cosa que ver ajá viró de nuevo truma teme y no puede comer teme quemarla entonces está certo no es beneficiado mas la intención es buena cuando él pagó era jolín teme jolín también vale más que truma teme después viró truma teme mas en hora del pagamento era jolín la ley de la Torah es ven la coema de acodesh você paga jolín y se convertida en truma sí y porque viró teme no ya era jolín teme si era jolín teme y viró truma teme a dice así mas él no sabe de esa conversión él ya que está pagando jolín teme y va a ficar así por por está a la ver a que responde a que mara y teme que dice que la respuesta fue falada por un mora llamado kade está faltando una parte en esa barrita y así tenemos que estudiar si él se distrae con mi otro más impura puede pagar lo que quise que se paga jolín afilo impuro puede ser impuro por esa lógica no ten una obligación de pagar jolín teme ahí no ten ninguna discusión porque el jadjila si paga jolín teme ajal ter maté hora ahora cuando o israel comió ter oma pura do cohen certeza que un preciso que pago yo estoy obligado a pagar jolín te orim y ahí va a haber ter oma te hora y estoy devolviendo igual que él tenía chile jolín teme ma y ahí dice la barrita que acontece si él pagó jolín impuros y ahora va a virar teroma impura ahora ha sido un preciso porque él tenía teroma pura que vos se me da teroma impura ahí depende si pagó sin querer o de propósito si no sabía que esos jolín estaban impuros valió no multamos a él mismo que ahora fue perjudicado pero si fue de propósito tienen que pagar de nuevo como dijimos que pagó fica teroma impura y ahora paga jolín teorín que va a ficar teroma pura para a mí también sin querer multamos a él y pagar de nuevo y antes de terminar la pregunta todo eso es una introducción a nuestra pregunta que queremos hacer una contradicción entre el contra el email de amar a ver la vida a explicó la en que discuten el bien y ha jamín si multamos sin querer por causa de propósito de propósito multamos a él sin querer en discusión entonces esa contradicción aquí te ha escrito que no multa sin querer en asuntos de hora porque comer teroma es un pecado de Torah para un Israel y falamos que de vivir sin multamos la verdad de aquí es de la banal porque estamos hablando sobre los pagamentos o pecados con certeza que es Torah y de aquí es el pagó sabiendo que está impura ese Juliín o no sabía que estaba impura y todo eso es una multa de la banal afir lo que no pagó de propósito jamás multaron a pagar de nuevo entonces en asunto de la banal dice así de de banal de medio de de la de la la de de la pagamento no es el valor monetario de la fruta es por cuantía comió un kilo paga un kilo no importa si ahora fruta es más cara más barata entonces ya que por medida que importa que impura o pura es la misma medida no vamos atrás del valor afir cuando paguen el propósito impuro está feito de minatorah ha jamás multaron a él entonces la prohibición que le fez o pecado es pagar impuro de la banal es un de la banal si es de la banal que falamos que sustenta en la banal si te multa se tenga base o más cerca como vimos en asunto de nuestra ministra me también me da me nacer porque me multa show que me decir porque de la banal y aquí estamos viendo que la banal permite responde hasta hasta en gabra le salome que me caben an 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 y que sé no de motivo para multar porque como explicamos estamos tratando en la hora del pagamento él ya está pagando ya quiere concertar su erro entonces no tiene motivo para multar si quiere pagar está cierto pagó sin querer impuro no sabía que estaba impuro pero no no tenemos motivos para multar porque él está ahora se ocupando de una cosa boa a diferencia de metame amenazé mesmo cuando es sin querer está cometiendo un error de impurificar o misturar frutas de otro ahí precisa multar mismo sin querer mas el pagamento es una cosa boa no tiene motivo para multar y con ese sentido va responder las próximas preguntas está shema un kohen que estaba haciendo un corban después de la shahita se impurificó la sangre y tiene que hacer la zelica si está impura no puede hacer la zelica as per la sangre no es via de shog si el aspers yo sin querer que no sabía que se impurificó urza valió corban por causa de tiz que estudiamos el idioma o tiz mera tze ya que el cohen gado tiene un tiz eso faz que los corban impuros se consideran como puros son válidos bem es lo urza mas si el zarag de propósito no valió mas min la torá valió afirlo de propósito porque al ajá dice la torá que tiz ven atzá a harón et abon a kodashim o tiz faiz que corban y aceito el de ratzón la y de shem jajamí multaron cuando de propósito y sin querer no multaron porque si es raban a revimeir debe multar sin querer ahora le pregunta aquí no está escrito revimeir dice así si fuese una mishnah entendemos esa pregunta porque está mishnah revimeir una contradicción directa revimeir contra revimeir mas aquí es una barrata barrata puede ser otro tonal entonces podría que responde ahora que pregunta vamos colocar esa barrata como revimeir que no multa en shogu cuando es raban mas que responde a filo para revimeir en respuesta que le sabía que está impura mismo que sabía que no puede hacer cerca mas la intención es terminar un corban y que hacer un caparaz si fue de propósito multamos sin querer no multamos porque es un ato positivo que le está haciendo más pregunta quien tira más hacer en shabat tirar más hacer las frutas es un nisud rabaran nira que meta que parece concertar beso gej yohal si tiró sin querer puede comer las frutas en shabat de mes idlo yohal de propósito no puede comer si si aquí es un nisud raban porque no prohíbe beso porque no multa y aquí si es una mishnah de mas ter humot entonces si mishnah hasta mishnah ravi mair responde a esta tan cabra estat con me kam annan ikum en nese el ikate dan massa el tapas nom mishnah ton not motivo pam motel si fo sin karen esta sema ha medvil kelim besabbat quien fa este vilat kelim en Shabbat también es metacen, está consertando un querido que te va en pura ahora fico pura besorgueg se trabaja bien si fuese en querer puede usar esos platos en Shabbat de proposito no puede usar es un isul de la banane porque está Mishnah revimeir no puede vivir sin querer la misma respuesta o me quiere purificar sus objetos sus utensilios es una misva que hay que hacer no, y como ingresé no vamos a montar a él no tiene motivo ahora pasamos a preguntar última pregunta para la viuda en asuntos de Mishnah que la viuda no multaba falamos vamos a ver una pregunta que tiene un caso de la banane que la viuda multa a Filushoque Britania está tratando de frutas de orla frutas de orla que no puede tener proveito si se mistura no se anula la verdad la verdad de orla es como kilaim se anula con 200 así como en enxera cualquier sur sesenta teroma en mea 100 como vimos atrás kilaim y orla 200 pero eso es cuando no es una fruta importante pero si es una fruta entera importante estudiamos en Maseje Betzah no se anula por ser importante pero eso es mi teraparan jajamuyin de la importancia todo lo que se vende por unidades por ejemplo egocer tenía discusión si son siete frutas existe o cualquier cosa que se conta por unidades aquí se trata egozim no se que importante no se anula filo humil mas que acontece no se anula cuando está entera si quebró no se ya no está entera no tiene más importancia ahí se anula se anula como din de orla con 200 na flue venit patzeu esa noce de orla quebró y después se misturó con otras noces permitidas que si na flute jila ve hakan el patzeu aquí no fez nada prohibido estaba quebrada ya la hora que se misturó ya estaba quebrada se anula e ha shoge ve hamez y lo yalú y mismo así dice que no no puede no se anula libre a filo sin querer porque porque tal vez elif es con intención si ves con intención de quebrar para que se anule que se le quebra para después misturar ahí va a ganar que va a comer todo también ahora que se anuló con 200 de propósito certeza que no puede dice elbime también sin querer prohibimos sin querer está falando de quebró como quebró no importa si quebró de propósito o quebró sin querer no se anula rbibuda así de rbimeir rbibuda y no se pregunta y no se pregunta para rbibuda rbimeir está cierto porque de la banan prohíbe más rbibuda porque prohíbe si es de la banan rbio rbimeir 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 está prohibiendo responde a quemar no antes se explica pregunta rbimeir 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 sin querer el ibai quebrar de propósito el ibai sin querer no tiene como vosé saber ya que el ibai va a tener un beneficio que el ikea comer o que el ahorla entonces existe ese rbimeir a diferencia de los otros casos por ejemplo tebilat kelim no ten decreto si feis en shabab tebilat kelim queedra banan para rbibuda si feis de propósito multamos sin querer no multamos ahí no ten motivo por la ley el ibai harim va a hacer de propósito y fará que fue sin querer que beneficio ten faiste mil otro día aquí tiene un beneficio que ahora va a ser permitida mas ahora es lloraita y siempre falamos que mis valloraitas que sos cuidan eso mas aquí explicó estás en todo la hora y más mi natura se anula con mayoría odin de davar hasho lo va a ser es la persona no va a hacer mi cuenta que no la persona sabe que no estás trasguido pelatura pelatura se anuló a ver que está misturado solo porque quebró el que permitieron un sur que era de la banan cuando estaba entero de la banan ahí prohibimos verá me nerviosé nerviosé ahora vamos tener una nueva pregunta mas ahora para reviosí con tradición de reviosí aquí acabamos de ver reviosí por primera vez que sustenta como revísimón revísimón dicen que vejogeg puede y vemezid no puede encontramos a reviosí titrán que se misturar con otros árboles que ahora muchos árboles juntos un un de de orla y de kil a y nosotros son permitidos y no sabe identificar a de lo y la que él no puede pegar frutas de ningun dos árboles porque no se anula disc cuando hay mejor es importante ya que está plantado árboles no tiene anulación mismo que se sea 200 árboles no se anula ahora si arrancó in liquet ya lo dejado matay él y coleó frutas de diferentes árboles y ahora no sabe si hay o no frutas estamos hablando frutas que no son importantes se anulan en 200 pero no puede arrancar con intención solo si fue sin querer ahí hablamos si está misturado puede repito si omel a fam el la que ya lo dejado matay y se permite el mismo de propósito a filo de mes y tan acá más falou que no puede le caben la que quiere que él quiere coler siempre quiere coler no estamos a que coler sin querer más la intención de coler no fue para anular una cosa prohibida no hay que está pensando yo sé que aquí tenemos la vamos coler para que sea permitido porque se anulan 200 esa intención para estar en la cama no puede ter y para revivir sí sí mismo que coler con intención de que se anule entonces la barraite anterior en mes prohíbió revivir y ahora permite afilo de mes responde hay marala ya valor que tengo motivo especial para permitir de mes y amarraba hasta acá en nada mosé del carmo 20 ajat hasta acá que empezó a no va prohibir todo su viñedo por un árbol que es de alguien que tiene un viñedo no mistura con otra especie para no prohibir que provecho no tiene sentido también hola él no va a misturar hola con otros árboles siempre tienen que identificarlo y separarlo más ahora permitió porque ahora está misturado ¿por qué permite? ¿cuál la respuesta? no es frecuente acontecer eso una cosa que no es frecuente es no decretaron ¿está cierto que fue con intención ahora colio con intención más no ese caso no no acontece mucho la persona siempre se para sus plantaciones de quien quedó todavía un haz acá en Adam Moser que armó ben et ya achat matritim vamos ahora a segunda parte la próxima mishnah ya estudiamos que parecida anterior a con con que estaba haciendo corban de otra persona y pensaron un pensamiento prohibido para que es llamado pigul pensaron comer fuera de tiempo comer o comer mañana un momento que era prohibido y anuló el corban ya que invalido el corban si fe de propósito debe pagar ya explicamos que eso es por una multa así lo que es que no ni que no se paga para no hacer de nuevo con intención tan ahora ahora la Gemara va a hablar de un asunto similar más la Gemara va a tratar no si paga o no paga una persona que estaba trabajando con su amigo con las frutas puras de amarlo tarot si así tiene mejor ni tu me o amigo fala lo que estaba haciendo con vos se purificó él confesó sin querer se purificó o un imobas de bajín un cohen que está haciendo corban para otro de amalos de bajín si asito y me han y pagelo o corban que ofis para vos se ficou inválido neemán acreditamos que dice que un asunto si es verdad o no es tal vez es mentira o cohen está falando acreditamos porque tal vez es mentira y eso que puede indicar a otro para que no coma vamos ver ahora el motivo porque acreditamos cuál la diferencia que la diferencia que un asunto que ya pasó las frutas que fuiste con vos en aquel día se impurificaron desde bajín si así te me javi en el pagelo o corban que fuiste con vos un otro día estaba pasul en o neemán no acreditamos más en la reza más insaf cuál la diferencia la reza es do mismo día el que yo fiz ahora con vos se impurificó o corban tapio inválido porque se acredita todo que depende de él si él dice ahora esa fruta que estoy haciendo ahora se impurificó porque va a mentir si él que pueden purificar ahora depende de él hacer lo que él está hablando pigul también él no terminó de hacer el corban y él dice pensé pigul pensé comer amanía si no acredita de cualquier manera él va a eso va a invalidar eso es una lógica es como un migo para qué va a mentir si es una cosa que están amados le falta rabá amar rabá da otra respuesta diferente no es porque vellador según la base dice así afarpiche en vellador ne eman el debería acreditar siempre mismo que una cosa de ont que no está más amado de él y está contando a fruta que fui para você ont se purificó también deberíamos acreditar para la primera respuesta no porque ahora no tiene como purificar la ya acabó esa fruta acabó el corban entonces cuál es motivo de rabá que acredita si acreditamos siempre entonces por qué dice abarrata que no acreditamos abarrata un caso especial que donde as que ve lo amarle ve lo medí o la taraj y as que se ve amarle no caso de acefa que yo fala la fruta que fuiste antes con vos está impuras se trata que él ya tíñan encontrado antes y no falou nada para él digamos que la semana pasada fuera ya cruzó con él ahora después de una semana fala eso eso es mentira no acreditamos más si nunca teve oportunidad de desencontrar y ahora primera vez que se encontró falou la semana pasada fuiste como se estaba impura acreditamos mismo que no he vellado no están amados de impurificar ahora no te motivó para pensar que están mentindo esa es idea de rabá ahora una historia un hombre habló para su amigo tarot ya si te me sabe yo peloní no te me o la fruta que fuiste con vos en aquel día se impurificaron hasta le cambie de me fue a preguntar me acreditamos o no amale jurat al din no acreditamos que dice parece que le sustenta como había eso se acredita con se vellado y aquí es un día que ya pasó no acreditamos amale faná a rebí hace ma rebí hace preguntó para rebí ame rebí ata omer ken o según rashim mashva que está afirmando rebí ata omer ken esa es tu opinión ma saiba que ten quien discute aquí ama rebí o haname shu rebí o si ma ese shator he minato que puedo hacer que la acreditó mismo que es un caso que ya pasó acreditamos como falo rabá es anem minato donde encontramos la torah que acreditamos amar bishabar bisra cohen gadol beyoma kipurim yohiyah dihiyamar pigul meheman o cohen gadol en kipur ea proba o cohen gadol en kipur el yentra a kodashim algunas veces y si se impurifica a través del pensamiento o pigul con pensamiento el está sozinho el puede mentir o no y si el va y nos dice el pese pigul está inválido acreditamos humena y adenan y de donde sabemos cuál es la prueba que se acredita vea que tico la pregunta es como vos se sabe que es verdad el coel te está diciendo más porque tal vez es mentira si no tiene para probar para atestar vea que te vea la dan lo lleve el moed ni una persona podía entrar no 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 ni no dejar poder entrar menos en kodashia kodashiv era la mission de me man eso proba que acreditamos que no 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 tal tal vez o vimos pigo falamos que ten discusión sin compensamiento con la palabra, mas afilo que se echa con pensamiento, mas él sí falou, puede ser que él le falou en voz alta, y voy a comer a mañana entonces sí falou, escutamos de fuera entonces no tienen prueba que acreditamos, solo porque tienen testimonios que escutaron que él le falou responden, eso no es prueba, quien dice que él le falou en los momentos de corban, tal vez falou después que terminó de hacer, y ahí no adianta entonces ahí ya precisamos la palabra de él, y eso porque él le dice que está haciendo en ese momento y la de mi hermano, si no fuese que acreditamos en los cohen si es por oír, eso no iríamos a acreditar, porque tal vez falou, después de terminar el corban, eso no es invalida entonces sí tenemos prueba que mi hermano, ahora pregunta, no tienen prueba de Dima de Hasine tal vez alguien estaba espiando pelo buraquino da fechadura estudiamos que ten fechadura en la puerta de Oejal mas eso es válido para abordar que elifaz no Oejal tenía azahod dentro del Código de Shakodashim y tenía él le fazía una cortiña en Oejal para Oejal que se para entre el Código de Shakodashim y el Jal en esas azahod que le están un jal sozinho pueden espiar pero buraco mas lo que hacen en el Código de Shakodashim no tienen buraco tenía dos cortiñas o lo primero de la mirada tenía un muro que si no tenía fechadura por eso dice Dima de Hashim que esa pregunta es para lo que elifazía no Oejal mas también podría ter preguntado en relación a el Código de Shakodashim como que va a preguntar de como citaron antes que tenía por los tetos el Código de Shakodashim tenía pequeñas llanilinas que usaban para concertar o reformar manutención para manutención entonces tal vez decimos alguien espió y vio para esas llanilinas el Código de Shakodashim entonces por eso no tenemos proba de aquí además de Shakodashim fica una pregunta o que está diciendo que el Código de Shakodashim acreditamos y mismo así acreditamos tanto cuanto acreditamos en la primera cuando falamos que si el Código de Shakodashim falou para él un día después que él fitea Pigol acreditamos mas si le falou una semana después no acreditamos si el Código de Shakodashim llega seis meses después de hablar era Pigol ahí va a depender si no medio se encontrar o no tiene otra oportunidad de hablar sí pasó seis meses tenía ahí entonces ahí igual a otra no es diferente ese ejemplo ahí el Filho Rabat dijo que no acreditamos pero el caso aquí es que él dijo de Jean Plony no pasó mucho tiempo no es el caso que ya se encontró antes Jean Plony no es un ejemplo mayor que el anterior del correr normal que en la primera oportunidad dijo para él era ese ejemplo no está mayor que otro del colegador no está mayor que otro no todo bien eso que le que probar la Torah lo que está escrito que si el Kipur pensó errado está azul más ya pregunta quién acreditó quién testimonio sobre eso otro un caso la teoría no que ha acontecido más aprueba el colegador más fico que no ten proba de cualquier manera ten discusión a y sabemos que acreditamos a no ser que ya tíns encontrado en otra oportunidad y no falou nada ahora toda esta discusión por ejemplo que o corren ganha falando una cosa que es verdad o que tem aqui para ele pode ser que quere prejudicá a otro que otro pense que está para su y va tener que trazar otro corban lo que no está pasando si o corren estragó corban quem paga o corren eso que faz si fez de propósito o corren paga si estragó mesmo con su pensamiento o corren paga no puede ser que sin querer él está confesando y fui sin querer sin querer no tem que pagar no le cifr tura shikata teleploni azcaro chelo lo que tal tim lishman era un sofer y dice o cifr tura que escribir para fulano os nomes de ha-shem eu no pensé con intención de kedusha o sofer de yofar antes de que ver el nombre de shem kedushat ha-shem y él confesa que no falló acreditamos o no amarle me pregunto para sofer cifr tura biazmi onde está o cifr tura agora da con voce ainda o xantregó para los clientes amarle vean lo que a nomado comprador xantregue y agora to confesando que no dice sin querer de propósito digamos que sin querer aquí no es asunto de pagar o no pagar queremos saber se se trata cachero pasul amarle acreditamos lo que voce fala y confesa que no pensó entonces se trae pasul no no para para que se trata de pasul o se trata de cacher ma voce no recebe tu pagamento porque cuál es la lógica por un lado o dal baldin que me alguien que vende un cf otra pasul de que serbe si tengo una letra faltando de pasul te acepto pues es un trabajo enorme maestra pasul de que concertado da para corregir ten que votar es que ver los nomes de hacen con que usa ahí va aprovechado el resto de su trabajo y ahora vamos ver eso maldiz en relación a él y que acreditamos mano relación a otro voce no tiene derecho de perjudicar a otro el y sustenta como a valle si veía 2 si voce tiene un cf otra acreditamos porque si quise poder invalidar ahora tanto veía dos entre esas que verdades mas si ya entregó no tiene como invalidar ahora esa lógica de a valle para invalidar un cf otra no mapa asunto monetario de nuestro que se ve tu pagamento ahí si voce mismo confesó o dal baldin a mayor de mí a de mi pregunta de si dejaras caros se jazó otra culé mi sí que significa que no recibe pagamento de acepto se más en tan pesulín y también no se foto ramas da para concertar como falamos el y no va a recibir pagamento de los efectos a manda a otro sofer a escribir los nomes de ayer los nomes no puede apagar mismo que no fue con que usa más se fácil maquilipa se tira y escribe en ese lugar los nomes bon con que usa en torno porque no va a pagar a sofer demoró años o meses escribiendo son corregidos nomes amale in si dice todo ese futuro no vale por qué no vale nada y ahora pregunta por qué no vale vale parece que no vale porque no tengo como apagar esos nomes de ayer entonces no tengo manera de corregir más porque no estudiamos para revivir dada para pasar tinta por cima sin apagar se escribió el nombre de ayer sin que usa vota a pasar tinta con y como al hitler entonces no está pasando para corregir al hitler no está pasando para corregir que más ni manteca y hablo que viuda será que usted no sustenta como que permite pasar tinta al hitlerán pero pensó que tenía que escribir Yehuda, entonces no pensó en Kedusha y error de nuevo el Sofer que puló a Kedusha y en ese lugar tenía que tener un nombre de Hashem entonces tenemos un nombre de Hashem sin Kedusha como corregir como corregir porque ya está escrito no adianta pasar tinta encima de la tinta ya está escrito discutir si da para corregir entonces no quiere pagar, falou para Elie está caché, no acreditamos está caché pero usted no recibe dinero ahora que me pregunta por qué no va a recibir dinero digamos que no acreditamos en esta caché pero por qué no va a recibir dinero por el resto del Sofer si es pero no me da para corregir ahora dice un Kedusha nuevo mismo que permite corregir de esa manera cuando hay un nombre de Hashem aconteció una vez ahí todo bien da para hacer eso mas en todo un Sefer Torá entero eso se llama Mennumar no va a ficar bonito porque tinta encima de tinta va a ficar diferente entonces un nombre todo bien mas un Sefer Torá entero no da para corregir de esa manera por eso le dijo para Elie y usted no va a recibir pagamento porque no tiene como corregir no tiene utilidad no tiene utilidad de nada otro caso similar Veio un Sofer para Biav Amarlo Sefer Torá que escataste de Bruni que vilem shelo lo iba a tindishman O Sefer Torá que escribí para fulano o pergaminio no fue trabajado con Le Shem Kedushah cuando él trabajé esqueci de hablar Le Shem Kedushah sefer Torá tiene que hablar por eso que tiene abogatía que sea manualmente y no a máquina para que pueda hablar Le Shem Kedushah Amarlo Sefer Torá veadmí ¿Dónde está el Sefer agora? Amarlo 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 Sefer Torá Ya que acreditamos para vos en relación que no vamos a pagar porque el Sefer Torá está pasul aquí certeza no tiene como corregir el pergaminio no fue trabajado el bom entonces también el Sefer Torá es pasul yo acredito en vos ¿Cuál es la diferencia con el caso anterior? aquí hay mano que para que tenga una discusión el caso anterior es que el Sefer confesó que el nombre de ayer no fue el Shem Kedushah ahí vos se dice no acreditamos el Sefer Torá que ayer solo que no recibe pagamento aquí vos se dice no recibe pagamento y el Sefer Torá ¿Cuál es la diferencia? en el caso del Shem Hashem no tiene motivo para acreditar no tenemos una prueba que es verdad porque tal vez Eliyasha como Rebirmiah pensó que tiene solución como corregir pasando tinta por encima que me preguntó Rebirmiah en todo el Sefer Asha que va a recibir pagamento Ninguém es bobo de confesar y aún sabiendo que no va a recibir eso si ha sido caso es una prueba que es verdad si no no va para querer perjudicar va a perder su pagamento con certeza que es verdad eso es cuando dice que el pergaminio está para azul Eliyasha no tiene concepto y va a perder todo está confesando está confesando con certeza que es verdad mas no sé tal vez es mentira Eli apenas quería perjudicar a otro ah va a perder su salario no Eli pensó que no va a perder el salario porque va a mandar a corregir el nombre de Hashem entonces Eli se confundió en esa la verdad no tiene solución mas no tiene prueba que es verdad mas aquí que van de cama si el pergaminio no fue trabajado el Ishma el perco todo mi salario no tiene concepto y Eli va y confesa entonces de esa cuesta calma certeza que es verdad 細 es verdad es verdad es verdad que es verdad